El texto habla de que todos necesitamos a alguien. Es verdad que si somos alguien es porque somos a través de alguien que nos reconoce, que nos hace libres y que nos hace vivir. Siempre hay otro ser. Todos siempre necesitamos a alguien. Todos necesitamos a alguien. Desde que nacemos somos la herida abierta de un nombre, príncipes voluntariamente destronados por la sombra de un ser. En nuestros primeros balbuceos destella la corola de unos labios que nos pronuncian. Y si abrimos los ojos, alguien nos cruza a su ladera. Todos necesitamos a alguien para tener historia, para entrar en la aurora con las alas de un secreto, para atardecer el horizonte cansado de otro corazón. Todos necesitamos a alguien para que nuestras palabras se escuchen como señas de lo que en silencio constantemente arriba. Y así, quien responda, sepa que la voz que oye está cruzada por la traslúcida campana de lo ausente. Todos necesitamos ser sueño de alguien para que se abra en nuestra soledad el cuerpo de lo invisible y abracemos un fantasma de luz hasta confundir el tiempo. Todos necesitamos deshabitarnos en la memoria de alguien cuando la sangre desborda sus estrellas. Nuestra imagen, clara, se refleja en la distancia hacia otro ser. Nunca triunfamos solos, sino que siempre un corazón planta su rosa en el centro de nuestra gloria. Y su aroma nos devuelve a la pureza del principio. Nunca fracasamos solos, pues la fidelidad que tiene una voz en su tiempo nos resucita. detrás de cada uno.